La Liga de Soñadores Las cosas hasta ahora no están saliendo bien con ellos Y es la parte de salir adelante con estos muchachos Una invitación a todos los muchachos de la ciudad de Cali, del Valle, de mi corregimiento de Montebello Que a través de Liga de Soñadores, esta plataforma española Podemos salir adelante y es donde los jugadores van a ir hacia Europa a realizar sus sueños En Montebello invito a todos que se integren con Águilas de Cristo Y están las puertas abiertas para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!